Aleluya ¿Cuántos pueden patir su palma fuerte? Levanta tu voz Y alaba al Cordero Santo Despertando arpa Resonan panderos Despertar a los valientes Porque el Rey de Gloria Él está aquí Despertando arpa Resonan panderos Despertar a los valientes Porque el Rey de Gloria Él está aquí Jehová de los ejércitos Fuerte y valiente Poderoso gigante Va del lado de nosotros Jehová de los ejércitos Fuerte y valiente Poderoso gigante Va del lado de nosotros Jehová de los ejércitos Fuerte y valiente Poderoso gigante Va del lado de nosotros Jehová de los ejércitos Fuerte y valiente Poderoso gigante Que está del lado de nosotros Depertando arpa Música Resonan panderos Despertar a los valientes Porque el Rey de Gloria, Él está aquí Despertando armas, resonan panderos Despertando a los valientes Porque el Rey de Gloria, Él está aquí Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente Poderoso gigante, va del lado de nosotros Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente Poderoso gigante, va del lado de nosotros Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente Poderoso gigante, va del lado de nosotros Te adoramos Señor No hay nada más hermoso que exaltar tu nombre Vamos, levante su mano, levante su mano Fuente tu palma fuerte Comienza a adorar, comienza a exaltar el nombre de Dios Ahí donde estés, donde te encuentres Levanta tu voz y grita Gloria a Dios No hay nada que temar felicidad Oh mi Señor Que estar al lado tuyo Dios Y contemplar tu dulce amor Solo tú podrías ser aquel gran rey con gran poder Que dejó su deidad para darnos libertad Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces para darte gloria oh Rey Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces para darte gloria oh Rey Y decimos Santo, dígale Santo, Santo, Santo Le adoramos, le adoramos Santo Santo, oh Gran Rey Y decimos Santo Santo, Santo, Santo Le adoramos, le adoramos Santo Santo, Santo Hagan al Gran Rey Aleluya Todos los días Todas las noches Alabando Glorificando tu nombre Exaltándote Rey de Reyes Y Señor de señores Mi vida es tuya Padre Santo Si Señor Toda la noche sin parar Cantando de alabanzas al Señor Diciendo en su gloria y majestad Él es el Rey de Israel Toda la noche sin parar Cantando de alabanzas al Señor Diciendo en su gloria y majestad Él es el Rey de Israel Toda la noche Y toda la noche sin parar Cantando de alabanzas al Señor Diciendo en su gloria y majestad Él es el Rey de Israel Porque estamos haciendo fiesta en este lugar Estamos glorificando a Dios ¿Cuántos pueden gritar aleluya? Alábale, alábale fuerte Santo Cristo vive Fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos cantamos Con gozo celebramos Fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos cantamos Con gozo celebramos No pares hermano No pares mi hermana Siga alabando Siga alabando Siga alabando Aleluya Y no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Aleluya 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 Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto pero Él me dio la vida Camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto pero Él me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo en mi vida Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Estaba muerto pero Él me dio la vida Y camino al cielo yo voy ¡Santo! ¡Santo! ¡Sigue alabando fuerte! ¡Remorriando, remolriando! ¡Diciéndole que no hay santo como nuestro Dios! ¡Sí, señor! No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No lo hay No hay santo como... ¡Vamos, dile, dile, dile! Y no hay santo como nuestro Dios Y no hay santo como nuestro Dios No lo hay Y no hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No lo hay ¿Cuántos tienen gozo? ¡Gózate, gózate, gueta! ¡Preciosa carne, aleluya! ¡Alaba al Rey de Reyes! Y señor de señores No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No lo hay No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No lo hay ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen gozo en la casa del Señor? ¡Fuerte! Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está hoy aquí ¡Dile fuerte! Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está hoy aquí ¡Gózate y alábale a Él! ¡Gózate y alábale al Rey! ¡Gózo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gózo! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, te adoramos, te adoramos! Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está hoy aquí Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está hoy aquí ¡Gózate y alábale a Él! ¡Gózate y alábale a Él! ¡Aleluya! ¡Santo! David, David, danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba David, David, danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba David, David, danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba David, David, danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David, Él andaba conforme al corazón de Jehová Porque David, Él andaba conforme al corazón de Jehová ¡Aleluya! El gozo de mi vida eres tú, Señor El gozo El gozo del Señor es nuestra fortaleza El que nos levanta El que nos recibe cada día, ¡Aleluya! Para glorificar su nombre El gozo de mi vida eres tú, Señor El gozo de mi vida eres tú, mi Dios El gozo de mi vida eres tú, Señor Jesús El gozo de mi vida eres tú Yo canto aleluya, porque eres mi Dios Yo canto aleluya, porque eres mi Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que no se apague el gozo! ¡Que no se apague el gozo! Alabado sea el Señor ¡Aleluya! El gozo de mi vida eres tú, Señor ¡Sí, Señor! El gozo de mi vida eres tú Yo canto aleluya, porque Él es mi Dios Canto aleluya, porque Él es mi Dios Y yo estoy en pie de guerra Tú estás en pie de guerra Yo estoy en pie de guerra Tú estás en pie de guerra Yo estoy en pie de guerra Tú estás en pie de guerra Yo estoy en pie de guerra Tú estás en pie de guerra En la batalla, pero sigo de pie En la tormenta, pero sigo de pie En la lucha, pero sigo de pie Que lo sepa el enemigo, que seguimos de pie En la batalla, pero sigo de pie En la tormenta, pero sigo de pie En la lucha, pero sigo de pie Que lo sepa el enemigo, que seguimos de pie En pie de guerra Yo estoy en pie de guerra En pie de guerra En la batalla, pero sigo de pie Dígale En la tormenta, pero sigo de pie En la lucha, pero sigo de pie Que lo sepa el enemigo, que seguimos de pie En la batalla, pero sigo de pie Vamos, dígale fuerte En la tormenta, aleluya En la lucha, pero sigo de pie Que lo sepa el enemigo, que seguimos de pie 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 Seguimos de pie, seguimos de pie, que lo sepa el enemigo, que seguimos de pie Cuantos sigan adelante, aleluya A su nombre Date la media vuelta y date la vuelta entera Y date la media vuelta y date la vuelta entera Y date la media vuelta y date la vuelta entera La vueltita, la vueltita, la vueltita de la victoria Los muertos no le alaban, los vivos si le alaban, los muertos no le sienten Los muertos no le alaban, los vivos si le alaban, los muertos no le sienten Aleluya Si estás vivo alávale, si eres libre alávale Si estás vivo alávale, si eres libre alávale Alaban, alaban al rey, aleluya Cristo está aquí, Dios está aquí Saltando como cordero Saltando como cordero Saltando como cordero Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando así, 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 así se alaba a Dios La esposa de David lo criticaba porque David, David, David danzaba La esposa de David lo criticaba porque David, David, David danzaba Y que tenía el profeta y que tenía el día que cuando él oraba el fuego descendía Pero que tenía el profeta y que tenía el día que cuando él oraba el fuego descendía El fuego descendía, y aquí descendió el poder de mi Dios Y aquí descendió, y aquí descendió Fuego cayó, fuego cayó, fuego cayó Fuego cayó, fuego cayó, fuego cayó, fuego cayó Levanta tu mano y a la abajoyle Перvive Levanta tu voz y a la abajoyle Levanta tu mano y a la abajoyle Alzando y levanta tu mano Levanta tu mano y comienza a alabar a Dios Y comienza a alabar a Dios Alabando, alabando, alabando Alabando, 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 alabando a Dios Alabando, alabando al rey, alabando, alabando a Dios Alabando, alabando al rey, alabando a Dios Alabando, alabando al rey, alabando al rey Levanta tu mano y alaba a Dios 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 Y manda esa forma fuerte, 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 fuerte Que retumbe esta alabanza, que retumbe hasta los cielos Espíritu Santo desciende con poder, unción y fuego Y rompe las cadenas, rompe las ataduras Rompe toda brujería, toda hechicería Aleluya, toda maldad, aleluya Toda enfermedad generacional, aleluya Ahora mismo se rompe, se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret Porque la sangre de Cristo, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario Tiene poder, tiene poder, aleluya La sangre de Cristo, tiene poder La sangre de Cristo, tiene poder La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo Y tiene poder, y tiene poder Y tiene poder, y tiene poder Y tiene poder, 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 poder Y algo esta descendiendo, y algo esta militando Y algo está descendiendo y algo está militando Y eso es, y el Espíritu Santo Así se llama el Espíritu Santo Así se llama el Espíritu Santo Y yo lo siento que me doy, yo lo siento que me llena Yo lo siento que me toca, yo lo siento que me llena Yo lo siento que me toca, yo lo siento que me llena Yo lo siento que me toca, yo lo siento que me llena Llena más Llena más Llena más Llena más 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 Recibelo Recibe, 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 recibe Juego del Espíritu Santo Juego del poder de Dios A su nombre Aquí está el Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios